El estudio de las lenguas y en general de las manifestaciones culturales es algo que debe interesar a los especialistas, pero no solamente a ellos, sino a los ciudadanos comunes y corrientes, pero sobre todo a las mismas comunidades. Si las comunidades no son conscientes de la importancia de los conocimientos que ellas tienen, del patrimonio cultural y lingüístico que ellos poseen, pues nada se puede hacer. Respecto a mi trayectoria como investigadora de lo chipcha, pues inicia realmente con el pregrado cuando se empezó a trabajar con la etnia muisca sobre procesos de cicletismo y luego esa fue la vinculación con el Archivo General de la Nación, el entonces Archivo Nacional de Colombia y pues esto continuó después buscando precisamente aclarar muchas cosas de la etnia muisca que ya está extinta y se comenzó a trabajar entonces con la lingüística, ya desde el punto de vista lingüístico, se comenzó el trabajo con los UWA, se pretendía hacerlo en Boyacá, con los Tegría posiblemente, pero realmente el destino estaba más bien en Arauca. El estudio del UWA, ya sea para, de la lengua UWA, ya sea para el historiador, el antropólogo o el mismo lingüista, que están interesados en el muisca, es de gran importancia por la cercanía que se ha también verificado en las concepciones, en la cosmovisión de las culturas. Las formas, digamos, de preparación de los sacerdotes ha sido, digamos, como desde el punto de vista etnohistórico y también etnográfico, pues un punto de unión como lo ha sido con la lengua Kogi, por ejemplo, la concepción del templo, de los espacios sagrados, realmente permite un acercamiento y una afinidad de las lenguas chipchas y de quienes hablan estas lenguas. Me parece fundamental, no solamente para los muiscólogos, pues mirar, digamos, poder tener un referente, un referente para el muisca, dada la cercanía geográfica con ellos, pero, y también la relación que pueden tener algunos temas lingüísticos relacionados con la sintaxis, por ejemplo, y que deben tener indudablemente también las otras lenguas chipchas. La importancia de los estudios lingüísticos está guiada precisamente porque la lengua forma parte de las manifestaciones culturales de un pueblo. A través de la lengua se expresa el pensamiento y se mira la diversidad, un tema tan de moda en este momento. La diversidad lingüística, la diversidad étnica, el respeto por la diversidad, es decir, desde el punto de vista social es reconocer la diferencia, es reconocer cómo cada cultura tiene su propia cosmovisión, cómo la pérdida, esto ya, digamos, con las amenazas que tienen las lenguas en el país, pues tiene que ver con esa importancia del rescate, de la recuperación de esa manifestación cultural tan especial y tan importante dentro de toda nuestra cultura. Entonces, el rescate de una lengua más y de esta que pueda generar también y motivar la recuperación de otras que están realmente más amenazadas que el UWA, pues genera, digamos, una conciencia social por conocer y reconocer esta diversidad cultural, étnica y lingüística que tenemos en el país. La lingüística es fundamental para el estudio de una cultura. La lengua es el instrumento privilegiado por el que conocemos una cultura, por el que conocemos el pensamiento de la gente, su modo de ver el mundo, de clasificar las cosas, de agrupar, de entender, de relacionar. Por eso la lengua es fundamental a la hora de entender la cultura. Si queríamos aproximarnos a la cultura de una población humana, era necesario entender muy bien la lengua, porque es la lengua la que nos habla de la cotidianidad, del pensamiento, etc. En el caso del muisca, pues mi interés era inicialmente la cultura, pero rápidamente me di cuenta que para tener un conocimiento amplio de esa cultura tenía que conocer la lengua y por eso terminé estudiándola. Ahora mi interés no solamente está en el muisca, sino también en la lengua chipchas y pretendo con el trabajo que hemos hecho de documentación que pueda replicarse para otras lenguas colombianas. Cuando empecé a estudiar el muisca, me di cuenta que no todas las fuentes lingüísticas de esta lengua se encontraban con facilidad y que además las transcripciones realizadas pues dejaban cierto halo de duda en la medida que había cosas que no concordaban, entonces me di a la tarea de estudiar las fuentes, directamente las fuentes y no las transcripciones. Pero asimismo me di cuenta que había mucha gente interesada en este tema, pero que no conocía en absoluto las fuentes de estudio. Así que dentro del grupo de investigación muisca-cubo empezamos a hacer una página de documentación del muisca, una página que tuviera en últimas todas las fuentes primarias conocidas de la lengua. La documentación no paró con la creación del diccionario ni con las fuentes primarias, sino que siguió con la recolección de muisquismos. Los muisquismos ahora los trabaja una miembro del grupo que se llama Diana Andrea Giraldo. También con el tiempo y después de años de trabajo, pues un par de años, quisimos que todos los esfuerzos que hacíamos con el muisca se replicaran también con otras lenguas. El muisca es una lengua extinta, no es tan urgente su estudio como puede resultar con lenguas que están al borde de la extinción, que tienen 30 hablantes o 50, o incluso dos, en el caso de algunas lenguas de la Amazonía. Pues he recibido muy buenos comentarios en la medida que las personas que consultan la página pueden, a través de una sola entrada, ver todas las palabras que están relacionadas. Entonces, si está en el caso del muisca ue, que sería casa, también se relaciona con otras como kusmui, como iemui y todo lo relacionado con el campo semántico de construcción. La lingüística histórica nos ayuda a ver los cambios que las lenguas tienen a través del tiempo. Hay cambios fonológicos, cambios sintácticos, cambios en el léxico. Esos cambios se dan lentamente y con el pasar del tiempo pueden convertirse en dialectos o incluso en lenguas diferentes. Es el caso, por ejemplo, de las lenguas romances, que parten del latín y que hoy en día son varias, el francés, el español, el catalán, el portugués, el italiano, etc. Entonces, ese proceso también se puede rascar en las lenguas indígenas. En el caso particular de mi interés, el muisca. Quiero saber, quiero llegar a la protolengua entre el muisca y el ugua. De tal manera que, investigando el ugua, que es una lengua viva, pueda reconstruir la fonética y la fonología del muisca. De manera aproximada, claro está, porque siempre son hipótesis. Se trata de una lengua muerta que no cuenta con hablantes. Entonces, necesitamos crear métodos que nos ayuden a reconstruir el habla. A los lingüistas y a los antropólogos les digo que empiecen investigaciones, que hay muchas cosas por hacer, que hay muchas cosas por revisar, que estamos muy crudos en el trabajo de investigación lingüística y que es urgente porque las lenguas están muriendo y desapareciendo. Gracias. 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 Gracias.